Bienvenidos a otro Alvato Tips Hoy vamos a hablar de las llantas La importancia de tener las llantas de tu coche limpias En perfecto estado de limpieza Así tu coche va a lucir mejor que nunca Mira todo el polvo y suciedad que encontramos en las llantas del coche Todo esto es el polvo de la pastilla de freno El ferodo que va alargando a medida que vamos frenando con nuestro coche Es importante que quitemos todo este polvillo de los tacos de freno Para que nuestras llantas no se contaminen Y así poder mantenerlas siempre siempre limpias Paso número 1 Vamos a aplicar nuestro producto limpia llantas en toda la superficie Y lo dejamos actuar Paso número 2 Con una balleta de microfibra comenzamos a retirar toda la suciedad que está en la llanta Para las zonas de más difícil acceso utilizamos un pincel La zona como por ejemplo la de los tornillos Paso número 3 Con una balleta de microfibra limpia y seca Vamos a brillantar la llanta para dejarla como nueva Vamos con el paso número 4 Vamos a aplicar la nutrición para el neumático Que con esto va a quedar como nuevo realmente Y así De esta manera es como dejamos las llantas y las ruedas limpias en Albato Luxury Detailing Nos vemos en un próximo capítulo de Albato Tips Subtitulado por Jnkoil